¿Qué tal amigos? ¿Cómo están? Bienvenidos al 2024. Vamos a compartirles con ustedes la bienvenida al año. Como ustedes saben, yo ando en un Centra 2010, como puedes visualizar. Ya llevo 5 años con él de manejo continuo. Es el compañero de batalla. Él es con el que subimos y bajamos diario. Recorremos 100 kilómetros. 100 kilómetros en la autopista México-Querétaro. A veces mucho tráfico, a veces poco. Pero aquí andamos en esta carretera. Antes que nada, les agradezco que se den la vuelta al canal y que visualicen los videos porque estamos próximos a compartir con ustedes el procedimiento o la visualización porque a veces no da tiempo explicar completamente el método para la retirada o el cambio, el reemplazo de las bujías del vehículo. A veces uno nada más comparte las cosas, pero es el efecto de lo que va a conllevar la tarea solamente. Más sin embargo, queremos con ustedes compartir. Compartir esa tenacidad de poder hacer la mecánica tú mismo a tu vehículo. Como lo has visualizado, he subido varios videos en los cuales he cambiado las bases del amortiguador, el refrigerante, los amortiguadores traseros, los faros. Hemos quitado el retrovisor por algún percance que por ahí tuvimos. Lo retiramos, le rellenamos con plastiacero. El rendimiento fue el adecuado, lo que se esperaba. Las calaveras de la parte de atrás, la del lado derecho, se nos cayó la mica. Utilizamos silicón blanco, el cual fue satisfactorio para la funcionalidad, ya que no permite que entre la humedad y es un buen sello hermético, por lo cual sigue ahí, ahí sigue la calavera, ahí sigue en funcionamiento. También ya les mostramos cómo revisar continuamente el mecanismo de la palanca, las ubicaciones de los sensores que cada, que trae el motor respectivamente, sensor de temperatura, sensor de revoluciones. Por ahí habría, hay unas algunas preguntas que nos han hecho por ahí los compañeros. Cabe ser verdad, cabe ser honestos con ustedes. Que cuando ustedes hacen una pregunta, puede ser que se les llegue a contestar con fundamento del manual, ya que no me gusta transmitir la información sin haberla verificado primero. Entonces, créanme que este canal está hecho para que aquellos que quieren saber determinadamente la información del vehículo del Nissan Sentra, este es el canal adecuado. Así que, gracias les doy a todos ustedes por ser este 2023 parte de la comunidad y les mando un abrazo y que Dios me los esté bendiciendo y que este año que viene sea mucho mejor que el que se fue. Recuerden que si queremos llegar a alcanzar las metas, tenemos que trabajar constantemente, constantemente, no rendirse y cada día trabajar más y ser mejor persona. ¡Nos vemos! ¡Bienvenidos! ¡2024!